La princesa Leonor tiene 14 años y un gran sueño en su vida, un deseo tan noble como ella misma. La hija del rey Felipe y la reina Leticia quiere dormir con su perrito y se lo implora de rodillas a su madre, pero la consorte no da el brazo a torcer. La princesa Leonor se desvive por los animales en líneas generales, la primogénita de la reina Leticia comparte junto a su hermana la infanta Sofía muchas pasiones y amores. Más allá de la raza, los perros figuran entre sus preferidos. A la princesa Leonor le gusta montar a caballo y tiene una perrita de raza labrador, la mascota es su mayor devoción y gran amor, algo que ha heredado de su padre el rey Felipe. Al rey Felipe le encantan los perros, hay vídeos e imágenes, pero la reina Leticia no quiere saber nada con un perrito en la residencia ubicada a un kilómetro del palacio de Zarzuela. No es que la reina Leticia les desee el mal a los animales ni mucho menos, simplemente no le gustan. Y es por este motivo que la hermosa perrita de la princesa Leonor no puede dormir a los pies de su cama ni corretear por casa. La princesa Leonor tiene una casita aparte en el exterior de la residencia que es donde ha compartido buena parte de este tiempo de pandemia con su perrito. Se trata de un detalle más de lo estricta que es la reina Leticia con sus hijas. La reina Leticia es claramente quien marca muchas de las pautas de convivencia en el palacio de la Zarzuela, dirige todo y su obsesión es total en cuanto a sus hijas. Al punto de llegar a cambiar el menú de todos los alumnos para eliminar las grasas de los almuerzos de doble escolaridad. Además, la reina Leticia ha transmitido el valor por la lectura a las pequeñas. La consorte es una devoradora de libros y tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía leen todos los días un rato y se lucen en los idiomas, dominan el inglés y hablan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!